Y bueno, mi primera pregunta y esta es con motivo del doctor Julio Gómez, quien ha logrado identificar la correlación que existe entre la tasa de mortalidad y la contaminación atmosférica que ha dado positivo con el COVID-19. Estamos iniciando, presidente, la temporada invernal y de contaminación, la cual se prevé 20 veces la tasa de mortalidad. Este científico, señor presidente, del Instituto Politécnico Nacional está siendo bloqueado por el actual director del Politécnico, Mario Alberto Rodríguez, quien en la efervescencia por reelegirse, buscó lo entrevistar a el señor Joaquín López, con quien asegura que el Politécnico está preparado para regresar a clases esenciales. Presidente, esas declaraciones de este titular del Politécnico, ¿no son unas afirmaciones temerarias en estos momentos? Lo del científico, del Politécnico, pues yo le recomendaría que platicara, que se entrevistara con el doctor Jorge Alcocer. Nosotros le vamos a decir al doctor Jorge Alcocer. Y lo demás, pues tiene que ver con el cambio en el Politécnico, o sea, hay una efervescencia porque se tiene que decidir sobre esa dirección del Poli. Entonces, vamos a esperarnos, ya vamos a resolver en su momento. Me corresponde por ley nombrar al director del Politécnico. Así está la norma y en su momento vamos a llevar a cabo ese nombramiento. ¡Gracias!